Es el momento en que agentes de la unidad de inteligencia de la de PIN Cribirú ingresaron a un local comercial de CARSA para frustrar el atraco perpetrado por tres delincuentes que estaban dispuestos a llevarse de todo. La reacción inmediata de los agentes encubierto hizo que a los sujetos no les quedara de otra que rendirse. Entre sus prendas de vestir se halló el dinero en efectivo que intentaron llevarse. Las armas de fuego que portaban las habían escondido entre los productos de la tienda. El celular, el celular, el celular está acá. El celular. Bien, el celular. Sácalo todo. Sácalo todo. Todo está acá. Todo el billete, miren, que se te encuentran. Sí. Sácalo, 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 revisa el todo. Voltea, voltalo, voltalo. Los hombres se preparaban para fugar, llevándose hasta las pertenencias de los trabajadores. Estos habían llegado a bordo de una motocicleta que dejaron abandonada en el exterior de la tienda. Los sujetos causaron el pánico del personal. Varios trabajadores se llevaron una fuerte impresión al observar las armas, lo que los llevó a pensar lo peor. Por fortuna, la policía logró intervenir a los autores del hecho. Habrían comunicado a la policía a través del personal que nosotros tenemos diseminado, que lo vemos como inteligencia policial. Y tomó conocimiento el personal de la unidad y procedieron a la intervención policial. Tenemos ahí tres detenidos, tenemos armamento, dos armamentos de puño y una motocicleta. Los sujetos causaron el pánico del personal. Varios trabajadores se llevaron una fuerte impresión al observar las armas, lo que los llevó a pensar lo peor. Por fortuna, la policía logró intervenir a los autores del hecho. Las diligencias en la provincia de Viruc continúan tras este acto delincuencial. La policía busca esclarecer la totalidad del dinero que intentaron llevarse los sujetos que fueron derivados a la unidad para el inicio de las investigaciones. La policía, 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 la policía. Gracias.